¡Hala! Me clava una rosadiza, tío. ¿Qué? Que me clavaran una rosadiza. No puedo creer. Vaya, hombre. Dios, tío. ¿Quién tiene una bandera? No, hombre. No puedo. Toma. Con las enteques. Buah, chaval. Con los desmoduladores. Desmodulador. Con los desmoduladores. Con los desmoduladores. Los besos. De loculadores... ... op, no incluите ese ritmo. Uy, la tengo Hola chaval Tengo el escudo delante de ellos Y me acuchillan igualmente Pero bueno, yo para qué cojones llevo El escudo ¡Hala! Me parece uno por la espalda ¡Muy bien! ¡Hala! Y me pegan un francazo La suerte La tengo en el culo, joder Porque vaya Oye, ¿el desmodulador también nos afecta a nosotros? No ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices, tío? ¿Qué está por mi madre? Muy bien No, parece uno de chás Por aquí hay un desmodulador Ya ¿Qué hacemos con el cobra? No tenemos para destruirlo, pues nada Estamos de por si no se piña Vale, me ha matado Lo he matado Pero si tenía otro delante, ¿por qué tiene que matarme a mí? Joder. ¿Qué dice? ¿Qué joder ya? Le volé la cabeza, al de la bandera. Solo falta cogerla. Tío, ¿para qué cojones llevo el escudo de la espalda? Si es que me matan igualmente. Cuidado, viene un ataque aéreo psicoloso enemigo. Ahora, acaba de pasar al lado de uno y no lo mata. Tiene que matarme a mí, claro. Tío, es que no te paga dónde estar ahí, tío. Joder. No hay como no que estar en 20. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué pasa? Entra. Mierda. Buah, chaval. No lo subes ni loco, ¿eh? No creo. Es el mejor de la partida, tío. Es que nadie sabe jugar a esto. ¿Qué?